Música Muy buenas noches queridos compañeros, gracias por estar aquí sintonizado con Neutral FM en nuestra sesión de tecnología a cargo del licenciado Juan Jiménez y política económica con el licenciado Pedro del Santo. En el día de hoy hemos tocado un tema bien interesante que nos compete a todo en sentido general y es un consinente a la seguridad, seguridad en la tecnología. Ustedes saben que hoy en día hay una diversidad de tipos de amenazas que pueden provocar fallas y pueden provocar desastres a nivel tecnológico, a nivel mundial. Es por esto que los dispositivos tecnológicos que utilizamos día a día deben tener o tienen una gran cantidad de información. Como ustedes saben la información es un bien muy valioso e incluso cuesta más que el dinero. Es algo incalculable porque la información es muy valiosa y por ende debemos recordarla de la mejor forma. Ustedes saben que hoy en día, como expliqué la información, muchas personas están detrás de ella y estamos teniendo mucha diversidad de amenaza y conociendo la parte de amenaza hay muchos programas o podemos decir los software malintencionados que tratan de transversal o adquirir esas informaciones para poder lucrarse y poder también extorsionar a las personas con esa información que ellos pueden tener. Los RAMSOR es un tipo de malware aún desconocido para la mayoría de la población, pero puede llegar a ser muy letal. Cuando hablamos de malware, hablamos de un código malintencionado, malicioso y letal, donde este código puede encrutarse o puede también transformarse o replicar en su sistema. En su sistema puede ser en su software que te tenga instalado en la empresa o en cualquier institución. Su propagación puede ser a través de campañas de spam, malas configuraciones de software, falsas actualizaciones, canales de descargas engañosos, entre otros. Ahora bien, ¿cuáles son los caminos que afectan el dispositivo o la empresa o el software? Uno de los métodos que los ciberdelincuentes emplean para afectar a su víctima consiste en aprovechar cualquier grieta de seguridad que pueda tener el sistema. Ahora bien, esos ciberdelincuentes saben muy bien dónde está el telón de Aquiles de cada una de la empresa o específicamente de los software que tienen instalado a nivel de tecnología. Esas personas que se dedican a eso saben muy bien dónde están esos fallos, esos tics que nosotros como seres humanos cometemos, esos errores. Y es por eso que se nos manda poder tener un buen sistema, puede ser un buen sistema de seguridad. En este caso, los antivirus. Otro método que estos ciberdelincuentes utilizan es que ellos puedan acceder al controlador o administrador que posee todas las claves, el user key, que posee todas las claves de las configuraciones que tienen las empresas en sentido de la parte de tecnología. Pueden también recurrir a correos falsos. Ellos pueden utilizar spam, pueden utilizar correos falsos, haciéndose pasar por empresas financieras. Puede ser de banco, puede ser de cualquier otra institución. No sé, un caso de uso que nosotros, en mi caso personal, trabajando aquí en una empresa retail, tuvimos una amenaza bien fuerte, donde tuvimos una, había una brecha, hubo una brecha, pero comúnmente nosotros nos damos cuenta que existen brechas cuando ya están adentro los ladrones. Entonces, en ese caso, hubo una oportunidad donde tuvimos esa brecha y pudimos salvaguardar mucha información. Otras la adquirieron ellos y trataron de extorsionarlo. Ahora bien, nosotros teníamos un reparto de esa información. Y es por esto que nosotros debemos hacer siempre o replicar esas informaciones a otro lugar para tenerla segura. Porque ellos saben muy bien cuáles son los métodos que se utilizan, porque están adiestrados, tienen mucho éxito en esa parte. Entonces, nosotros, que somos los que tenemos esas informaciones reguardadas, debemos tener mucho cuidado con esto. La forma de protección, las recomendaciones que nosotros damos a todos, en el sentido general, es que podamos tener una buena configuración, unas buenas actualizaciones recomendadas por empresas ya sustentadas, o una patente que tengamos, o también empresas que tengan las credenciales para poder obtener las actualizaciones, configuraciones que nosotros hagamos de igual manera, hacerlas de una forma eficiente, porque de tal manera así nosotros podemos reguardar esas informaciones. Hoy en día, como ustedes saben, las empresas se están cuidando muchísimo. Aquí en República Dominicana tenemos, hay muchas campañas que tratamos de poder concientizar a los usuarios que utilizan el computador, correo electrónico y demás, de no abrir correo electrónico sospechoso. Comúnmente, esto sucede en empresas financieras, donde pueden mandar una emulación de un correo, haciéndose pasar por una empresa financiera, o banco, o fiduciaria, o aquellas personas que quieren extorsionar. Entonces, es por esto que nosotros tenemos que utilizar esa buena estrategia. Otra estrategia que nosotros podemos utilizar es segmentar nuestra red, haciendo posible realizar subnetting o segmentar nuestra red. Con esto se evitan exponer los servicios internos, y ayudamos a disminuir la vulnerabilidad que tenemos nosotros hoy en día. Producto de esto, nosotros tenemos que actualizarnos, tenemos que estar atentos a esos correos y a esos virus que nosotros comúnmente no sabemos cuáles son, pero debemos estar al acecho pendiente de esto. Ha sido todo por hoy, queridos compañeros, colegas, gracias por estar con nosotros aquí en nuestra sesión de tecnología con el licenciado Juan Jiménez. En breve vamos a entrar con la señorita Lizaldo, que tiene la parte de marketing digital. Muy buenas noches.